Marrocos trata de recuperar sus bosques azotados por la sequía y el pastoreo excesivo con la plantación de 50.000 hectáreas de árboles al año. Es el objetivo de la Agencia Nacional de Agua y Bosques que inició en los últimos años una nueva política de repoblación forestal con el fin de alcanzar 600.000 hectáreas en el horizonte de 2030. La estrategia cuesta la Agencia cerca de 900 millones de dirhams, unos 80.000 millones de euros, repartidos entre reforestación, regeneración y la mejora de los sistemas silvopastoriles. La idea es reforestar con especies autóctonas como el cedro, la tuya, el argán o el algarrobo, pero no ha sido posible plantar alcornoque porque no hay bellotas a causa de la sequía que padece el país desde hace cinco años. En su lugar, en Mámora, considerado el mayor alcornocal del mundo, los efectivos de la Agencia plantaron pino resinero y eucalipto, algo que ha encontrado opositores entre los expertos que no están de acuerdo en plantar especies no autóctonas y que consuman mucha agua, como es el caso del eucalipto.